Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión nos tocó hacer leña de manera improvisada y pues aquí estamos, y la razón por la que les comparto este video es para adelantarles que en uno de mis próximos videos trataré sobre los cuidados y las precauciones que debemos de tener al trozar madera, ya sea que vayamos a hacer leña o que simplemente vayamos a trozar un árbol, y es que amigos a veces podríamos llegar a pensar que trozar un árbol cualquiera puede, pues si eso es en parte cierto verdad, pero pues las precauciones a veces no las conocemos, sobre todo cuando comenzamos a usar una motosierra por primera vez, así que amigos estén pendientes porque pronto subiré ese video, algo más que quería comentarles amigos también aquí en este video sobre la leña, es que aquí en la zona donde yo vivo se cobra por metro o por tanque, el metro aquí viene saliendo como en lo que son 35 a 40 pesos el metro sin acomodar, el dueño de la leña es el que le toca acomodarlo, ahora cuando se cobra por tanque se cobran 100 pesos por tanque, tomando en cuenta que un tanque de combustible rinde como para 3 a 4 metros de leña, entonces pues casi viene saliendo igual, y pues a medida que va subiendo el precio del combustible, del aceite de dos tiempos y del aceite que lubrica la cadena, pues así también va subiendo el precio, y pues amigos para interactuar me gustaría que también dejaran ahí sus comentarios, los que se dedican a hacer leña también, como la cobran, por tanque o por metro, y pues también en el caso de las medidas se me olvidó mencionarles que pues aquí donde yo vivo la leña normalmente se saca de 40 centímetros de ancho, en el caso de esta madera que estamos haciendo se le conoce como caspirol, es una madera muy dura, muy resistente, que pues este con el tiempo se llegan a secar los árboles y pues ya se usan para leña, es una madera muy muy maciza, entonces la gente de por aquí la utiliza mucho para leña, haciendo leña desde las 6 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde con una motosierra steel MS382 se hacen alrededor de 20 metros de leña y para eso se necesita más o menos la cantidad de 5 a 6 litros de combustible, también con los VARNA 61 se hace más o menos lo mismo, más o menos la misma cantidad en un día, trabajando de 6 a 2 de la tarde, y pues amigos hay una disculpa porque no he podido subir videos en esta semana, pero pues he estado un poco ocupado, pero a partir de esta semana que viene ya estaré subiendo videos que podrían interesarles, así que estén al pendiente, si les agradó el video dejen un me gusta, y pues a los que no están suscritos los invito a que se suscriban a mi canal y que no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cuando yo suba un nuevo video, yo me despido que se la pasen bien y hasta la próxima